Yo este año cancelé dos viajes porque prioricé quedarme con mis críos en mi departamento, pasar un invierno perfecto. No, 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 quiero decir otra cosa muy linda. Hay alguien de mi generación, que es Leo Vidal, que fue un hombre, más allá de quererlo mucho, éramos del mismo gremio, era un fotógrafo. Uno de los hombres más hermosos de Chile, que trabajó siendo asistente de Iván Petrovich, otro de los grandes fotógrafos que hay en Chile. Y Leo después empezó a publicar en la revista ya, las modas, revista ya del Mercurio, en la misma época que yo publicaba. Entonces, siempre fuimos cercanos, siempre tuvimos amigas en común, mundos similares, paralelos. Me enteré hace dos semanas, me enteré aquí, en el estudio, porque da lo mismo. Leo Vidal, siendo un hombre que sano, que trabajaba de un día para otro, le dolió la cabeza, voy a hacerla corta. En tres semanas murió de un tumor fulminante. No quiero detenerme ahí, porque ustedes saben que yo desde que fui a la India quedé piteado con la espiritualidad. Y siento que es una forma linda de reconocer a gente más que valiosa, gente que tuve de cerca. Pero es una forma linda de valorar y de agradecer la vida que tenemos. Tú tenés una vida perfecta, tú tenés una vida a la raja, últimamente la vida a ti te sonríe. Pero no hay familia perfecta. No, pero hay que tratar de vivir el día a día. Se les gusta el día a día, eso. A mí me gusta lo que estás diciendo tú, porque... Yo ahora no le doy explicaciones a nadie de mi vida privada. Yo disfruto mi día a día aconsejo. Al que le guste bien, al que no, mala suerte. Y el otro día me dijiste una frase que me hizo harto sentido, con todo el cariño. Pero cuando me dijiste, ¿sabes que yo tengo 67 años? Voy a cumplir 67. Voy a cumplir 67 años y quiero disfrutar. Y tiene toda la razón. Porque ojalá uno dijera, chuta, yo voy a cumplir 50. Pero me encantaría decir a los 60, me encantaría estar disfrutando. Y creo que voy a tener que estar pagando colegio y universidad hasta los 70. Por haber hecho la pega tarde. Huevón, no, al revés. Si tus niños son sanos, si tú tienes una familia feliz y una mujer, da lo mismo sacarse la cresta. Yo tengo cinco animales, huevón, que probablemente nunca me tienen que pagar en la universidad, pero van a ser súper demandantes. Y qué es lo que me ha pasado con la muerte de Leodía, que es lo mismo que me pasó el año pasado, cuando murió Juan Manuel Vial, no sé si se acuerdan. Juan Manuel, el hermano de la Juanita, que era un crítico literario al que yo conocí, porque también, mundos en común, que también de un día para otro, un cáncer fulminante y en dos meses se había muerto. Es verdad. Lo que pasa es que yo celebro cada día en la mañana, Juan. Cuando veo que tú estás pendiente del perro, del crío, que tu hija, que tu hijo va allá, que la cosa... Digo, Juan, la vida es perfecta. No, yo... Tú tenés una vida perfecta. Me levanto agradeciendo. Sí, ya entramos en la ola de que finalmente... Que hay las prioridades que van cambiando, porque yo hoy día me levanto y digo, haya salud, compadre, y los mismos también... La salud es lo más importante. Lo más importante. ¿Te acordás? Y me acordé del episodio... Ah, a todo esto te tengo... Que haya paz. Te tengo un producto. Paz, paz, paz interior. Ya. ¿Qué producto de qué? Es que ya te lo voy a comentar. Ah, ya va acá. Tengo un amigo que trajo un producto de fuera de Israel. ¿Ya? Ya, que es un producto que es como parecido a un desfibrilador, que tú lo metes acá, ¡pah! Y te saca para la gente que se mueve con los casos de carne. Ay, pero ¿qué es eso? Increíble. Y está hecho para que tú lo ocupes sola. Fantástico. Ya te voy a contar de eso. Fantástico. No, fantástico. Lo encuentro increíble. Súper bueno. De hecho, te voy a pasar uno. Ya, bacán. Súper. Bueno, nada. A raíz de qué estamos hablando de esto, eso, disfrutar la vida. Hay que disfrutar la vida. Disfruten y agradezcan, agradezcan, agradezcan. De repente se queja, agradezcan tener una familia. Sí, todos tenemos problemas. Yo tengo un sabor de la vida. Todos tenemos problemas, pero... Todos, te juro por Dios, hoy día a la mañana me tuve que levantar, la Tomás se me despertó a las 6.28 de la mañana. Tarde, por favor. No, 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 no. Como los animales son así, la señorita se le ocurrió despertó a las 6.28 y yo estoy cagado. Tengo que ir desde ahí y empezar a regalar con ella, porque despierta ella, después llega la nina. Yo necesito poner el tema hoy día sobre la mesa, porque tiene que ver directamente con nuestra audiencia, tiene que ver con todas las viejas de mi barrio, bueno, que te aman a ti, que te aman a ti, y que me preguntaban, dicho sea de paso, por el sombrero que usaste el otro día, la Bojo Chic de la farmacia que nos cumplieron. De la farmacia Cruz Verde, le damos así porque nos invitaron y nos ven todos los días. Y nos trataban regios, andaba ahí, weona, te veía de espléndida. Bueno, todas las viejas de mi barrio preguntaban, ¿y ese sombrero de Raquel? ¿Y qué pollera se puso? ¿Y la pollera con las botas y las botas vaqueras? Era lo mismo, pero con sombrero, lo mismo que ando traiendo, pero con sombrero. Pero eran otras botas, ¿verdad? Eran otras botas, sí. No eran vaqueras. Bueno, a lo que voy. Y hay síntomas y aquí me detengo directamente en nuestro público, en nuestro target. No, esa no es como andaba el otro día. No, no, no. Eso en Punta Cana. Eso en Punta Cana. Eso en Punta Cana. Ahí cuando andaba, ahora, ahí, a raíz del caballo, estaba ahí con la visión. Ahí sí, eso. Eso. Pero la foto espectacular. Sí, pero me costó subirme. O sea, lo pusiste el otro día. La vi. Ya, pero ahí, cuéntame. No, es que la foto, ¿no? El cuello se tiene kilométrico. No, y es el tema central que les traje un día para que desarrollemos, porque tiene que ver mucho con entre broma y broma, que nos tiramos y todo, pero en el fondo, ahí, vuelvo al tema de la paz interior, porque, pucha, que es saludable tener paz por... Los síntomas o las señales que tenemos todos de cuando estamos, en términos diplomáticos, con el viejazo, o en términos un poco más... o en términos más populares, que estamos convirtiendo en unos viejos cueles. ¿Por qué? Porque yo hablo con mis amigos jóvenes. De hecho, anoche estuvo comiendo mi amigo Oveja, que mi amigo Oveja tiene... ¿En tu casa? Claro, sí. Todos los comen en la casa de Jordi. Todos con la mi hija, Rodrigo, Luis, Alberto... Ni siquiera una pizza, señor director, o sea, nada. ¿Cómo se llama? Svensson... El piloto mulato. ¿Cómo se llama? Jefferson. Jefferson. Trava. Ya, no me mueve él. Oye, escúchame. El trans, ¿te acordáis ese trans que conociste en Francia? ¿Qué es, Bill? Ya, pero... Vamos a echar... El que sale... Yo quiero... El Roberto... Cristian. Brasilero. Jefferson. Roberto. O sea... ¿Cómo se llama el otro? Te hago. Fabricio. Bueno, yo te dije otra vez. ¿Qué? Así como tú te has hecho entero, yo te voy a copiar todo y te estoy copiando cada cosa que tú haces porque no... Pues yo soy mucho más conservadora que tú. Como tres listas. O sea, ¿estás diciendo que la Raquel no? No, porque no dar explicaciones a nadie. Yo te digo... Muy bien. No hay que dar explicaciones. Sea feliz y esté haciendo foco con una persona. Total. En el momento no hay por qué estar dando un proceso de nada. Sí, tenés toda la razón. Y ser... Dile que vaya a llegar más rato. Y que venga el viejazo... Dile que vaya a llegar como en una hora más. Y que ve... Sí, que te espere un chavo. Y que se haga un rebaje. Y que se haga un rebaje. Claro, dile que se... Oye, Mike Copos. Mike Copos es muy bueno. Ya, ya. Escúchame. Y creo que los síntomas que llega el viejazo... Esto lo hablaba con una vecina del men que tiene la edad nuestra, más o menos. Ya. Bueno, por Dios que son liberadores. Porque son puras cosas que uno... No sé si consciente o inconscientemente se va dando cuenta que... Es calidad de tiempo. Es priorizar las cosas que hacen bien. Tengo una lista eterna. Una lista eterna donde todos hemos... Yo creo que todos en algún minuto hemos hecho foco en que son cosas... Y a mí me ha pasado que yo andaba arriba de la pelota. ¿Ustedes se acuerdan? No. Cuando recién me separé. No. Consumí sustancias. No. Fui a fiesta, hice trío, hice de todo. Nunca estoy... Yo no soy... Te vino la decisión. Nunca lo habríamos pensado. Pero en algún minuto sentí que me vino el viejo. Te tiraste a las chuñas en esa época. Sí, me tiré a las chuñas. Eso es cierto. No, pero si me he tirado las chuñas toda la vida. Lo que pasa es que he tenido momentos en que recapacito. Pero bueno, he tirado todas las chuñas siempre. Sí, pero tenéis algo. Mira, después seguí con tu historia. El otro día fuimos al evento. Yo llegué temprano, estábamos con la Fran y todo. Y de repente llega Jordi y te juro. O sea, se nota cuando llega Jordi. Porque llega así haciendo contenido él y todo. Haciéndose el niñito. No, no llega votando nada. Pero se nota. Tú tenías algo que tú llegas... Como que impone presencia. Sí, y la gente te mira. Es imponer presencia. Sí, no me entero. Ay, porque sabes que todos los hombres lo miraban. Bueno, no, te juro por Dios que lo entero. ¿Viste que gustó hetero también? Total. Sí, total. Porque te oís bien. El look, todo. Y las mujeres que desperdís. Y andaba con la camisa que me compré en la India que me costó 40 rupias. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Ah, esa es la foto. Esa es la foto. Onda que no te veía esa. Espectacular. Muy bonito el sufrero. No, es que el look era así. Ah, es como el de... ¿Dónde ven todos? Oye, parece que venía índole esto. No, mi amor. Son otras botas. No, mi amor. Yo jamás hago eso. Pasaste de largo, ¿eh? Jamás. Jamás paso de largo. No, mi amor. Eso no es conmigo. ¿Habían pedido un dress code boho chic? Sí. Habían pedido como un dress code boho chic. ¿Sabes que estaba pensando en lo que dice la Raquel de los héteros y los... Qué increíble idea. He escuchado harto historia de héteros que están pegándose así sus locuras. Ahora sí. ¿Locuras en qué sentido? Que de repente prueban hétero, hétero y prueban, ponte tú una experiencia gay. Los tiburones blancos. Y experiencia gay que de repente se voy a probar una experiencia hétero. Encuentro que... Y grande, ¿ah? No te estoy hablando de nuevas generaciones. Y yo digo, je... Te lo voy a preguntar a Jordi. ¿Tú no has notado eso? Sí, sí. Lo he notado. Jevi. Más con los últimos episodios que hemos visto. Sí. Como que están evaluando la situación. Exacto. ¿Cachai? A mí no... Yo no me siento con la autoridad. Además, lo más increíble es que no hay ninguno arrepentido, po. Si ese es el cuento, o sea... Pero es que además... Perdona, este tema lo pongo porque me acuerdo perfecto cuando fuimos a Carretear ese verano, hace dos años. Hablen por ustedes, Jordi. ¿A vos lo probaste tú? No, te digo que no, no, yo no. Pero fui a Carretear y me impactó la cantidad de hombres héteros que se engrupían a Jordi. O sea, como se acercaban a conversarle, ¿cachai? Y tú decís... Sí, pero yo con los héteros no me meto. ¿No? No, porque es un camino muy largo. ¿Y a mí me gusta el camino más corto? A mí me gusta el camino corto. ¿Cómo el camino? A mí me gusta el hombre que tiene clara la película. Mira, en Miami... Vamos a volver al tema del Jordi, que hicimos un paréntesis.